Música ¿Te gusta picante pero no tanto? Al comer o al invertir, busca la variedad, pero con un poquito de picante para darle mayor sabor a esas ganancias que esperas? Hoy prepararemos una deliciosa receta junto a nuestro experto en inversiones, Diego Bernal Bueno Jorge, vamos a ver como nos va hoy Claro que nos va a ir super Entonces quédate del mercado a tu mesa, porque te contaremos como puedes hacerlo mientras aprendes a hacer unas deliciosas enchiladas ¡Pal paciente! Así que si su merced es de los que les gusta diversificarse un poco de sabores para no quedarse con una sola cosa Pero además le gusta el picante, que eso es inmoderado para no picarse, pues entonces nunca fui yo Lo más importante de las enchiladas es lo que llevan por dentro, como debería ser con todo Por eso es importante elegir Diego, primero vamos a picar la cebolla Bueno, pues algo así como un sabor común, como la renta fija local digamos Ok, esta es renta fija local, esto parece como un moderado porque tiene algo así como de acciones locales colombianas Y dice, disculpa, dice moderado porque por el color... Porque tiene como diferentes capas de algo de acciones y algo de esto también Excelente ¿Y qué tal si le echamos algo de alternativos con el ajo? ¿Se puede combinar las tres? Las tres Entonces vamos a cortarlas en julianas Oye chef, ¿cuál es el tip para no llorar cuando no picas cebolla? Diego, te tengo dos Uno, cuando compres la cebolla, la limpias e inmediatamente métela en la nevera Ella fría al momento de tu cortarla, no te va a hacer llorar, te lo aseguro Y la segunda, un poquito más tediosa, pero funcional al 100% Es que cuando vayas a picar la cebolla, colocas una avena al frente Y el fuego va a quemar el gas que ella expide y no vas a hacer Para nada llorar Y Diego, en inversiones, para no llorar como algo Este es mucho más fácil de lo que uno se imagina Lo primero es tener los objetivos claros ¿Cuál es el plazo? Y monta el portafolio, y si no sabes, délégalo Diego, ¿me permite los pimentales? Acá están Vale, ahora mira, vamos a picarlo en aritos, los dos Junto con la cebolla, lo lanzamos a la sartén Le colocamos un toquecito de sal, lo salteamos Y ahí los sabores están listos Ok, fácil Eso es como invertir en deuda pública y en deuda privada ¿Qué significa eso? Prestarle plata al Estado y a las empresas Variadito es más rico como casi todo Para invertir y para comer, no para otras cosas Diego, ya cocinamos los trozos de pechuga de pollo durante 15 minutos para darle todo el sabor de la tierrita Pero ahora te pregunto, ¿esto sería para meterle a qué? Pues estamos haciendo enchiladas de pollo Sí, claro Ok, ¿has visto enchiladas de pollo sin pollo? No Ah, ok Esto es como meter algo así como liquidez Todos los portafolios, independientemente de que sean conservadores, moderados o abecios Tienen siempre algo de liquidez Aquí no es necesario picar los elementos en grande, en pequeños ¿Sí? Ya solamente en grande se saltó y quedan listos Y tenemos acá un trocito de pimentón Le quitamos, importante Le quitamos acá la membrana Fíjate esta membrana Lo que hacemos es con un cuchillo bien afilado Y al borde por completo del pimentón Se lo quitamos ¿Viste Diego? Ya con este trozo de pimentón sin membrana Queda perfecto para nuestra receta Pero eso no es tan fácil como se ve ahí, ¿no? Bueno, hay que tener un poco de práctica Eso sí Lo mismo que construir portafolios La gente cree que eso es así de fácil Y resulta que eso se requiere de tener práctica Y esto con las inversiones, ¿qué es? Pues eso es un poco lo mismo que parte con un vestido Hay unas personas que saben manejar Y no saben en qué momento le meten tomates Lo cambian, no lo sacan Mientras que otro no necesita es comer sobre tomate Entonces estamos allá Y hacemos una inversión pasiva Si allá hay alguien, tiene que subir Yo definitivamente me equivoqué de profesión Bueno, listo Ya está temado No está quemado Está temado Ahora vamos a retirarlo para que se enfríe Y hacer la salsa Bueno Diego Vamos por un chorrito de aceite de oliva Ok Como las acciones locales y a poquito, ¿no? Listo Que serían como nuestras acciones emergentes Un poco más picosas Un poco más volátiles Pero que con una pizquita Le da un sabor muy especial a tu plato Es estrategia del textilio No es sabor No es sabor Pues sabor la mano La pasta de tomate Y la pasta de tomate Esa es una infesta ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Ya tenemos hambre ¿Ya lo hambre? ¿Ya lo hambre? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora aquí? Rebollado ¿Ya? Bueno La sal no solamente le va a hacer Que potencie los saboros Sino me va a ayudar A que la cocción sea más rápida Esa es la parte más difícil Para que no se le salga ¿Qué fue? Dale 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 ¿Pero qué? ¿Dele más? ¿Dele? ¿No entiendes? Así como puedo yo comprar ¿En qué cuándo hago? Las inversiones Sí Esa es como que son sensibles Esa es la parte más difícil ¿Ya es más? Sí ¿Ele no? No No Por favor Gracias ¿Esto qué hiciste aquí? ¿Ya te quino mucho? Cerramos Y ahora la magia Ya ahí queda Ahí está lo que llamamos acá El perrenque El sabor Concentrado ¿Y esto no es que se va a botar? Sí Bueno Diego Ahora nos toca el armado De nuestras tortillas Para hacer nuestra enchilada ¿Así? Te voy a pedir el favor De que tomes esa cuchara Tomes un poco de nuestro mole Y espolvorees Y espolvorees En la base Así Tomamos Ayúdame acá Tomas una Vamos Listo Y de acá Lo que hago es Fíjate Cierro Cierro Y enrollo Ya tenemos acá Nuestras tortillas rellenas Y ahora Vamos a cubrirla Con nuestro mole Con nuestra salsa Aquí la intención es Cubrirla Son dos bien bañaditas Para que Se hidrate Fíjate que las tortillas No No tuvimos que sumergirla En aceite Nada Solo Suficiente salsa Para el mexicano Mientras más mole Mejor Mejor Ojo Que se viene Algo Con mucha Sabedrina Como ven Las inversiones Están en todas partes Como en estas enchiladas Al paciente Pero las inversiones Que necesitas Están en Escanga Invested Donde Los que manejan El portafolio Son como Chef Estrellas Michelin Que que hacen Escogen Los mejores Productos del mercado Para armarte La receta Que se adecua A tu perfil De inversión Y a tu plazo Si quieren Que uno de nuestros Expertos Les haga Su propia receta Comenta Enchiladas Para el paciente Y nos vemos En una próxima receta Del mercado A tu mesa Enchiladas 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 Enchiladas